¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Jesús es el Señor! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel cuando entró en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba, ¿Qué saludo era aquel? El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante tu Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay diversas maneras de leer el Evangelio. Una historia, un relato, una lectura llamada literal. También se puede buscar una enseñanza moral. Como hay que, aquí por ejemplo, la historia de María y el ángel. O una enseñanza moral, hay que obedecer a Dios. Pero también hay una manera de leerlo como la representación de los dilemas existenciales humanos más profundos. O sea, que en cada pasaje del Evangelio hay un dilema que tú vives, que es un dilema tuyo y mío. Aquí hay un dilema. El dilema entre lo que yo quisiera, lo que yo deseo y lo que la realidad me impone, lo que se puede. Me vienen a la mente los niños, ¿no? Mamá, yo quisiera una moto eléctrica. Sí, amor, pero hay plata para un ringlete de papel. Así. Ah, qué triste. Yo quería una moto, pero me toca con un bombón y un ringlete de papel conformarme. Somos un poco esos niños también que desean una cosa y a ver qué les trae el niño Dios. O sea, yo soñaba con que mi matrimonio iba a ser A y fue B. Yo pensaba que ser sacerdote era ¿Ah? ¿Y es? Ah. No puedo hacer mala cara, ¿no? El que van a decir tan mal es Amor. Pero la realidad siempre nos confronta, ¿verdad? La realidad no es la que esperamos. Hace unos meses o semanas me acuerdo que hacía el ejercicio con ustedes. Les decía alce la mano el que hoy tiene la vida que se soñó. Nadie alzó la mano. La realidad nunca es la que te esperas. Ese es el dilema de hoy. La Virgen pensaba una cosa y Dios dice el viejo y conocido refrán una cosa piensa el burro dice un autor espiritual no hay nada más pernicioso que un ideal. No porque no haya que soñar o tener metas pero sobre todo habla en contra de un idealismo que nos puede dañar la vida. Y no solo porque nos hace imponerle cosas a la realidad sino que nos hace imponernos a nosotros mismos. Yo pensaba que el sacerdote perfecto era este el otro y no acepto por ejemplo mi fragilidad mi vulnerabilidad y entonces vivo quedándome látigo o pensando que no sirvo o pensando que esto no es lo mío. ¿Cuántas cosas nos pueden aplastar? Porque tenemos una idea de cómo deben ser y así tiene que ser. Y cuando los demás no son como yo digo cuando mis hijos no me caminan cuando mi mujer o mi marido entonces viene la frustración. Pero la frustración no necesariamente es que la vida es muy triste y la realidad es muy mala sino porque yo tengo una expectativa sobre mí sobre el otro que la impongo y cuando no se cumple mi expectativa me desanimo. Oye ¿no será más verdadero y más profundo entrar por el camino de la realidad y no el de la ensoñación? Como el Tartarín de Tarascón aquella novela que cuenta la historia de un hombre que cazaba leones en las habitaciones de una mansión y se imaginaba que ahí iba a encontrarlos y obviamente nunca encontró ninguno pero él decía que ahí había leones y es que así podemos ser a veces no, es que tiene que ser así y poder llevar meses, años, décadas esperando y diciendo que tiene que ser y por qué no me diste esto y por qué no lo otro y es que la realidad es esta. ¿cuál es el dilema de María? Pues María quiere ser virgen o sea, ¿cómo se resuelve el dilema mejor dicho? ¿cómo se resuelve? Pudiéramos decir que el dilema se resuelve en María Dios sí cumple tus sueños pero a su manera no a la tuya no a la mía María quería ser virgen y Dios le dijo si vas a ser virgen pero tendrás un hijo porque parece que ser virgen y tener un hijo son cosas irreconciliables ahí está el dilema es imposible mantener las dos cosas y de hecho un dogma de nuestra fe afirma que María es siempre virgen ¿qué significa siempre virgen? antes del parto durante el parto después del parto eso es absurdo humanamente ¿sí? pero eso es lo que Dios te quiere decir Dios sí puede cumplir tu sueño aunque no sea a tu manera esto me hace pensar en Santa Teresita del niño Jesús ¿saben? recordamos quizás una monjita de clausura que murió a los 24 años en el carmero de Lisieux y hoy una monjita de clausura es la patrona de las misiones ella soñaba con encender de fuego el mundo con anunciar el evangelio en las naciones más remotas pero resulta que era una monja de clausura ¿cómo reconciliamos este dilema? vivo tengo una vocación a estar encerrada en un monasterio y sin embargo me quiero comer el mundo parecería absurdo ¿verdad? imposible y dice ella que un día leyendo las cartas de San Pablo se encontró con que decía San Pablo que el amor todo lo puede ese canto a la caridad de Corintios 13 y ella entendió que ella podía consumir el mundo desde su monasterio en amor y ella podía ella entendió que su vocación era el amor y que en el amor podía acompañar sostener interceder por los misioneros y que ella no tenía que irse a esas naciones para anunciar el evangelio había una síntesis de ese aparente dilema Dios cumplía su sueño de ser misionera pero no como ella se lo imaginó ese es Dios tu vida la que tienes hoy si esta es la grandeza tú hoy podrías creer que la vida que tienes esa no otra ¿no? acordémonos de que estamos aquí el dilema está todo el tiempo en el pesebre yo el año entrante voy a lanzar un sueño me gustaría hacer un pesebre distinto diácono todos tomemos nota ¿saben que me gustaría representar? ese caño que tenemos aquí el puente del caño hacerlo igual al caño al puente de Mazuren y como debajo del puente José y María pero vestidos no a la antigua usanza sino como si fueran unos de hoy porque es que esto es real a mí este pesebre bíblico me parece lindo pero en el fondo me parece falso ese portalito tan lindo no fue así fue una cueva un roto eso era un roto asqueroso frío maloliente si María hubiera podido decir pero cual madre de Dios me engañaron yo ese día almorcé poquito y me imaginé que un ángel vino a decirme una carreta porque como que madre de Dios donde están los pajes los sirvientes y el ejército la madre de Dios que la mandaron a empadronarse llevo caminando como cuatro días en un burro con ocho meses de embarazo se me viene el niño y todos me dicen que no que fuera de aquí y me toca tener el niño aquí en este agujero pasando frío y necesidad no ella hubiera podido sentarse al portal de Belén a entrar en crisis a llorar y San José lo mismo necesito un psicólogo pero es que esta es la realidad entonces tú crees que en esa vida como ellos vieron en esa vida que si es la voluntad de Dios el punto es como aterrizamos esto a nuestra vida tú puedes creer que hoy en tu vida como estés sin plata sin salud como vas a pasar esta noche quizás solo aquí podemos estar los piadosos o los desparchados ah no lo sé y no pasa nada sabes y no pasa nada porque el mundo el demonio te viene a decir que si estás ay que terrible es mi vida y sentémonos en el portal a llorar no hoy podemos tú y yo hacer un acto de fe y creer que esta vida la que tienes no otra es la que Dios quiere para ti como la quiso para ellos o vamos a vivir de esperar a que sea como yo digo tú hoy puedes cuál es la fe entonces cuál es la síntesis que te transforma la vida creer tú puedes creer hoy que la realidad que tienes la que es como José y María es la que Dios quiere para ti así se resuelve el dilema pero es que yo quería otra cosa pues entonces la reflexión es cómo Dios sí cumple tus deseos en tu vida en la que tienes es que es imposible quizás lo imposible es imposible porque no tienes fe ni yo tengo fe porque aquí el problema entonces es cómo ves la vida no cómo se cumplen tus ideales tus quimeras tus expectativas tus ensoñaciones tus fantasías o las mías porque lo que es verdad es que la realidad es la que te habla de Dios no la fantasía hoy con mucha piedad con mucha seriedad diría yo digámosle a Dios Señor dame esto dame la fe dame la fe ¿te sabes ese de la fe de María? dame la fe de María ¿lo tienes? ¿lo puedes buscar en tu celular? para que lo cantes bien para decirte sí un sí sin medida eso es lo que dice el Evangelio y que ella interceda por nosotros y San José también así sea si has llegado hasta aquí es porque seguramente te ha gustado nuestro contenido si quieres ver más te invito a pulsar aquí para acceder a más contenido gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!